Hola, bienvenidos, ¿cómo estáis todos? Espero que estéis muy muy bien. Soy Oscar Game y estamos nuevamente con un nuevo vídeo de Marvel Strike Force y hoy vamos a ver los personajes, vamos a ver cómo mejorarlos, cómo subirlos de nivel. Por ejemplo, aquí tengo a Nebula que la he dejado para subirlos de nivel, ¿vale? Pues utilizamos las tarjetas de experiencia que tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a utilizar el máximo de las verdes pequeñitas que tenemos. Va a llegar hasta el nivel 13, va a subir aquí su poder y no solo eso, sino que le vamos a poder, como estáis viendo, equipar diversos objetos. Le equipamos los objetos que nos están pidiendo. Algunos objetos los tenemos que conseguir exclusivamente, digamos, en la campaña de los villanos. Ya, ahora vamos a ver cuál es la campaña de los villanos. Aquí tenemos, como veis, ha subido de Tier 1 a Tier 2 y mejora su estadística. Vamos a seguir equipando, equipamos, podemos equipar más objetos, equipamos y el resto de objetos podemos irlos equipando directamente desde buscar. Por ejemplo, queremos buscar eso, le damos a Fins y nos va a dar bastantes opciones para buscarlo. Por ejemplo, aquí lo tenemos en héroes, en las misiones de héroes, todas en las misiones de héroes y las demás aún están bloqueadas. Las que tenemos desbloqueadas no salen donde podemos ir obteniéndolas. Nosotros decidimos dónde obtenerlas, vamos a hacer un autowin para obtenerlas. Vamos a hacer un autowin de 3 para asegurarnos de obtener el objeto. Ahí lo tenemos, por 1. Vamos a hacer autowin aquí también para obtenerlo, de 3 también. Esta vez no lo hemos obtenido. Vamos a hacer otra vez un autowin. Creo que nos quedan 3 intentos. Ahí está. Todavía nos quedan 4 intentos más, vamos a hacerlo. Perfecto. Y hacemos un intento más que nos queda y nos queda energía. Obtenemos otro más, perfecto. Ya tenemos cubierto, tenemos 5 objetos. Equipamos. Como veis, necesitaba todos. Equipamos. Y como veis, ahora va a volver a subir de tier y va a mejorar. Ahí lo tenemos, un great. Perfecto. Y desbloqueamos una nueva habilidad, ¿vale? Cada vez que se vaya subiendo de tier, pues se va a desbloquear una nueva habilidad. En esta ocasión hemos desbloqueado la tercera. El maillen, ¿vale? Que dice que nuestro ataque primario le hará un 100% de daño al objetivo. Y un 60% de probabilidad de cambiar y hacer al personaje adyacente a nuestro objetivo un 75% de daño. Y ganará para el siguiente turno evadir. Es decir, evadirá un ataque del oponente. Y como veis, no se puede mejorar el nivel de maillen hasta que no tengamos al personaje en nivel 20. Y en el segundo nivel, el maillen, pues va a ganar un 4% más de daño al objetivo primario. Y un 2% más de daño al objetivo secundario. Tenemos que ir consiguiendo piezas de los personajes para ir subiendo de la estrella. Se pueden conseguir bien con orbes o en las fases del modo campaña donde tengamos acceso a las piezas de los héroes. Vamos a ver otro héroe más leveado, más subido. Vamos a ir a uno de los primeros. Por ejemplo, Spiderman. Spiderman, como veis ya es tier 4, tiene todas las habilidades desbloqueadas. Incluso la última, está hasta el nivel 34, no se puede mejorar. Y es que va a obtener un 500% de probabilidad de obtener dodge. Es decir, de que el enemigo pierda el ataque hacia nosotros. Sería el sensor de Spiderman. Es decir, el sentido aránido de Spiderman que le haría esquivar golpes. Vamos a ver el modo campaña. Como os estoy diciendo, donde conseguir diferentes fiestas de los personajes. Las campañas se dividen en dos de momentos que yo tenga abiertas. Son la Villan Unites. Es decir, la campaña de los villanos. La campaña de los héroes. Como veis hay unas cuantas más de campaña. Pero se necesita más nivel. Ya la iremos desbloqueando. Y en cada campaña, pues al ir pasando fase. Como veis en esta campaña de los villanos. Por ejemplo, pues podemos obtener al médico de S.I.E.R. O podemos obtener aquí este villano. Este S.I.E.R. es un villano. ¿Vale? Bullshade. Aquí vamos a ir obteniendo piezas para convocarlos. Para unirlos a nuestras filas. Para desbloquearlos. O bien para subirles las estrellas. También en la campaña de los héroes. En esta voy un poco más avanzado. Pues vamos a ir obteniendo piezas de diferentes héroes. Incluso nos van a estar diciendo. Nos van a ir avisando de los nuevos héroes. Los que vamos a ir desbloqueando en cada campaña. Aquí tenemos diferentes héroes. Como veis con ejemplos. Y vamos a ver. La última. La campaña. Unas diferentes héroes. Entre ellos el Punisher. Y de esta manera. Pues vamos. Es una de las maneras de ir obteniendo piezas de héroes. De momento la más eficaz. Para ir subiendo. Como digo. Las estrellas. Y subiendo el poder de nuestro equipo. Y ir enfrentando las nuevas campañas. Un gran juego de Marvel. De momento solo está disponible. En Apica Pure. Dejaré el enlace como siempre. En la descripción. Y esto es todo por el vídeo de hoy. Y era. Cómo mejorar a nuestros personajes. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo.